¿Menosprecio al talento nicaragüense musical? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Hola, soy Alejandro Javier, y ya sabes que no importa la edad que tengas, aquí en este canal todos somos jóvenes. Aquí está la campanita pignolera, regreso de nuevo. Estimados amigos, hoy escuchaba en una estación de radio que sonaban una pieza, una gran obra musical de José de la Cruz Mena, uno de los grandes exponentes de la música nicaragüense, nacido en la ciudad de León, un 3 de mayo de 1874. José de la Cruz Mena es uno de los más grandes exponentes de la música nicaragüense y tuvo la influencia de grandes maestros de la música de Austria. Creo que uno de los grandes músicos austríacos era Wagner, aquel famoso compositor que hizo la danza o la marcha de las Valkirias. No sé si alguno de ustedes la habrá escuchado. Pero bueno, vamos al punto. Yo escuchaba la estación de radio y por casualidad escuché una de las grandes obras de José de la Cruz Mena, Tus ojos. Cuando la canción terminó, el comunicador simplemente anunció, bueno, escucharon con el conjunto metropolitano de José de la Cruz Mena la canción Tus ojos. Esa forma, esa forma pues de anunciar una obra musical de gran magnitud, como son las obras musicales de José de la Cruz Mena, me dejó pensativo. Para la década de 1960 y 1950, cuando aparecieron las primeras estaciones de radio, pues era aceptable y justificable que se le denominara o que se le aplicara el calificativo de conjunto a ese grupo de grandes músicos. Pero amigos, el tiempo ha pasado y nosotros como nicaragüenses debemos de darle el reconocimiento a nuestros músicos, especialmente a aquellos de buena calidad, como es esto que al que llamaban conjunto metropolitano. No, uno de iniciativa propia que salga del corazón de uno, darle su reconocimiento en vez de decir conjunto metropolitano, decir, la gran orquesta metropolitana de la ciudad de León dirigida por el maestro Juan Manuel Valle y con las obras musicales de José de la Cruz Mena. O sea, darle un cierto aire de honor y reconocimiento a esos grandes músicos. Claro, repito, en aquel tiempo, década de 1950 a 1960, pues será aceptable que se aplicara ese término, ese calificativo de conjunto, pero ya a estas alturas tenemos que ponernos la mano en el corazón y darle reconocimiento, pues, que nuestros artistas se merecen, especialmente, pues, cuando son de buena calidad. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este corto video informativo. Aquí está la campanita pinolera. ¿Quieren escucharla? Ahí está la campanita medio tristona. Pongámonos siempre en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos vemos en el próximo video informativo.